Qué alegría poder empezar esta homilía en español. Yo creo que cuando nos reunimos en un ambiente como una celebración de jóvenes, tenemos que darnos cuenta que hay algo muy importante en la dimensión de vida cristiana y es tratar siempre de decir la humanidad tiene que hablar una sola lengua y es la lengua del amor. Si realmente hacemos de esta jornada un momento de oración y de profundización en cada uno de nuestros corazones, vamos a descubrir que Jesús no reclama sino una sola respuesta al corazón de los jóvenes y es cuánto amas, cuánto amas a los miembros de tu familia, a tus amigos, a quienes no conoces y a los que están distantes. El amor es la definición del encuentro y de la jornada mundial de la juventud. Por esto, en esta dimensión, vamos a abrir nuestro corazón y decirle al Señor, aquí está Señor, tu siervo, tu sierva, inspírame para que respondiéndote pueda realmente construir mi vida en alabanza a tu presencia. Gracias.